Damas y caballeros, buenas noches, a continuación, la bailadora, un tema largo del grupo firme y yo en favela, que lo disfruten. Tengo una novia que le gusta el baile y cuando suena el güiro sola se menea, y cuando tocan por ahí los tambores me agarra el brazo y busca pelea. Tengo una novia que le gusta el baile y no más no le gusta mirarme sentado, no me amenazo pero si me dice o me bailas tú, me baila el de al lado. Ay, 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 y aunque me duelan mucho los pies, ay, 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 lo del relevo no lo pienso hacer, ay, 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 ni modo que me vaya a descansar, ay, 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 porque el vecino me la va a bailar. Tengo una novia que le gusta el baile y roba los suspiros cuando está en la pista, con sus tacones y su minifalda parece modelo de la vida. Tengo una novia que le gusta el baile y a mi me fascina que sea bailadora, lo único malo es que me canso pronto y a ella no le gusta eso de bailar sola. Ay, 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 y aunque me duelan mucho los pies, ay, ay, lo del relevo no lo pienso hacer, ay, 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 ni modo que me vaya a descansar, ay, 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 porque el vecino me la va a bailar. Ay, 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 y puro grupo firme. Ay, 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 ay ¡Cállate!